Según lo informa diario El País de España, un libro sobre la violencia en Honduras se ha publicado. El turno es del periodista español Alberto Arce, que se encarga de contar sus experiencias cuando fue corresponsal en Tegucigalpa. Y así lo testimonia en nombre del libro, Novato en Nota Roja, corresponsal en Tegucigalpa. Destaca Alberto Arce, dentro del marasmo de violencia, cómo la alcaldía de Tegucigalpa tenía un programa de regalar ataúdes, «Extraño caso, que en lugar de regalar láminas para mejorar techos, la demanda del pueblo eran ataúdes en la municipalidad capitalina, y eso, suplir esa demanda, pensaron los políticos, les traería simpatías populares». Un nuevo testimonio escrito sobre la violencia que vive el país, plasmado en un libro que circula en el exterior, Novato en Nota Roja, corresponsal en Tegucigalpa, del periodista español Alberto Arce.